Así es nuestro amor, dulce y tierno, apasionado, no tiene comparación Transparente como el aire que respira mi alma, dulces gotas que riegan mis ganas de verte llegar Que calmes la locura que siento por tu voz, y que empecemos juntos hoy la historia de este amor Así es nuestro amor, más fuerte que el viento, que suple en el invierno Pues nace del corazón, uniéndonos, tú y yo junto a Dios, seguro estoy Que nunca habrá un adiós entre los dos Sé que no todo será color de rosa, en el camino tendremos que juntos luchar Pero sé que si Dios entre nosotros está, nadie podrá jamás El castillo de nuestro amor derribar Has calmado la locura que siento por tu voz, y escribimos juntos hoy la historia de este amor Así es nuestro amor, así es nuestro amor, más fuerte que el viento, que suple en el invierno Pues nace del corazón, uniéndonos, tú y yo junto a Dios Dándole gracias a nuestro Padre Celestial, hoy día 3 de septiembre del 2022 Aquí en la boda de mi hermano Faris y de mi hermana Isela Pues tan contento, bendecida por cumplir su matrimonio Dios te bendiga mi hermano Faris, en este día tan especial para ustedes ¿Cómo se siente? Dígame Bien, 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 bien Felices 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 estamos por el hoy día que Dios preparó un día especial para arreglar nuestras vidas Estamos felices, estamos felices por realizar nuestro matrimonio Bueno, gracias a toda la familia Joyana Lampa y a mi familia Auri Quispe Estamos muy agradecidos con este, que estamos realizando nuestro matrimonio, Faris y Isela Y gracias a mi padrino Elfirazar Mendoza Sosa y mi padrinda Lucia Sarate Quispe Y mi papá Juan Joyana Palomino y mi mamá Bendita Lampa Quispe Gracias, muchas bendiciones, gracias a toda la gente que nos ha visitado y que nos ha apoyado Gracias, gracias, muchas bendiciones 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 ¡AXAN! 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 ¡Gracias! 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 Señor, en el presente año, es el matrimonio de nuestro hermano Fares y de nuestra hermana Gisela. Señor, el Señor está esperando por todos. Señor, Dios, el día de hoy, ya está con nosotros. Aleluya. Ahí está, ahí está, ahí está con nosotros, nuestro hermano Fares. Amén. 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 Gloria al Señor, aleluya. Aleluya, ahí ya está, gloria a Dios ¡Qué hermoso! Ahí ya está, ahí ya está Los recién casados Gloria a Dios, aleluya Y también está con nosotros Gloria al Señor a nuestro hermano Eleazar Mendoza Sosa Gloria al Señor como padrino O como testigo, gloria al Señor Acompañado de su esposa, nuestra hermana Lucía Sara de Guispe ¡Qué bonito! Gloria a Dios, aleluya En este hermoso día A paso lento, pero seguro Ahí van los recién casaditos ¡Qué bonito! Gloria a Dios, aleluya ¡Fuerte la palma, público presente! ¡Fuerte la palma! Aleluya, gloria al Señor Ahí va pasando directamente, directamente A su casa de cinco estrellas Señoras y señores Hermanos y hermanas Ahí va directamente a su casa de cinco estrellas ¡Fuerte la palma, público presente! 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 Gloria a Dios, ya está con nosotros La orquesta, a ver, con nosotros A la pulga, a las dos y a las tres, vamos Gloria a Dios, aleluya ¡Qué hermoso! Gloria a Dios Ahí está, nuestro hermano Suárez Y nuestra hermana Gisela Gloria a Dios También acompañando con su padrino El de tu mano, Eliazada Mendoza A ver los niños, los niños, pues retiramos por favor Los niños, los retiramos por favor del centro Niño, por favor, gloria, señora, aleluya, por favor Gloria a Dios, aleluya Ahí está el encuentro El gran encuentro Aleluya La familia de Urpaña Gloria, señora, ahí está, ahí está, qué hermoso ¡Qué hermoso! Gloria a Dios P» ¡Aleluya! La familia Juliana ¡Vamos y alegría! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, hermanos! ¡Gloria al Señor! ¡Ya con nosotros! ¡Gloria al Señor! ¡Los recién casados! ¡Nuestro hermano Fares! ¡Y nuestra hermana Gisela! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡No llores, hermano Fares! ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, hermano? ¡No llores! ¡Aleluya! ¡No llores, Dios! ¡Aleluya! ¡Qué alegría! ¡Con porque su vida es lo mismo! ¡Con porque su vida es lo mismo! ¡Con porque su vida es lo mismo! ¡Ahí está, bueno, señor! ¡Gloria a Dios, Aleluya! ¡Gloria a Dios, Aleluya! ¡Gloria a Dios, Aleluya! ¡Gloria a Dios, Aleluya! suya alegría con gozo, con gozo, con gozo que bonito gloria a Dios gloria gloria a Dios dos, dos, sí, dos hola, sí, dos dos hola, sí, 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 dos grandes sonidos bueno, a ver, continuamos, continuamos ¿dónde están las palmas? público, presente ¿qué es esto? gloria al Señor puro arroz también la han botado ni siquiera azúcar para que sean dulces le hubieran dado azúcar gloria al Señor aleluya bueno, ahí está, ahí está fuertes las palmas hermanos ¿dónde está? ahí está las palmas gloria al Señor aleluya gloria a Dios aleluya gloria al Señor a ver gloria a Dios mejor la gloria a Dios aleluya aleluya gloria al Señor aleluya gloria a Dios aleluya ahí se va a acumular la orquesta todos en esa parte de la mitad para allá acá hay dos ministerios una arpa más también hermanos gloria al Señor vamos, vamos, vamos vamos, vamos gloria al Señor gloria al Señor arrube suéltale rápido gloria al Señor aleluya bueno, ahí está soy ahí con mi papá ay más se imagina acá tenemos las cuatro ya está chiquitocosa ama ama presura más gloria al Señor aleluya hola, 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 hola hola, 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 sí Ahora sí Ahora sí Dios los bendiga, buenas tardes con todos Saludando a los recién casados Que Dios bendiga, que Dios bendiga A los padrinos también, a todos los familiares De los recién casados Tomarle mía, tomarle mía, cantar Tu regocito, tu regocito Porque ha sanado, porque ha sanado mi corazón Y me ha llenado, me ha llenado de tu amor Porque ha sanado, porque ha sanado mi corazón Y me ha llenado, me ha llenado de tu amor Ahí está, Dios bendiga a todos mis hermanos de Acocincho Mis hermanos de Ayacucho, Huamanga Hoy estamos en un día muy especial Para mi hermano Fares Mi hermana Gisela, que el Señor bendiga, saludos Bendiciones Ahí están los padrinos también, otro hermano En Gazzarra, hermana Lucía, salate que Dios lo bendiga Así que vamos repartiendo las flores hermanos A ver quién lo hace más rápido Los familiares de Gisela O los familiares de Fares Así que vamos rapidito Por todos los rincones hermanos Mientras cantamos, mientras alabamos al Señor Por todos los rincones hermanos Vamos, ahí están los padrinos Ya se presenten Mi hermano de Acocincho, Mendoza, Sousa Nuestra banda Lucía, salen de Quispe Vamos con nosotros saltando Vamos con nosotros saltando Vamos, mi hermano Muy bien, señor Cisneros de la Cota Te danza, danza como David 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 Si no está basado, David Te danza, danza como David Si no está basado, David Te danza, danza como David No son alegrías, vamos a una vueltecita danzando 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 ¿Dónde están los familiares de Fares? Me parece Insela, ¿dónde? Los dos juntos, ¿sí? Los dos juntos, no hay punta A ver, dos cinturitas diferentes Pero un hijo de goza más, a ver Vamos con vos Vamos con vos Vamos con vos Vamos con vos Vamos para abajo, todos Vamos, vamos, vamos Con vos ¿Dónde están? Las hermanas de acá A ver por qué no están danzando Todos los dos juntos, digo Los dos juntos, digo Así que pase, pase, pase hermano Con vos Con vos Vamos con vos Danzando, danzando Danzando, danzando Hermanas de acá Vamos hasta abajo Omar, hasta abajo Vamos danzando Vamos a ver ¿Dónde están los familiares de Fares? Y sí Vamos con vos Vamos con vos Vamos con vos Vamos con vos Jalával, jalával, jalával El negocio que tengo yo Solo Cristo me pudo El negocio que tengo yo Solo Cristo me pudo Vamos arriba, arriba, arriba El negocio que tienes tú Solo Cristo me pudo El negocio que tienes tú Solo Cristo me pudo Vamos las flores, a ver ¡Arriba! Vamos, saltando Saltando, saltando Andzado, danzando donde estamos los familiares de tu pares ¡Los hermanitos, arriba! ¡Con gozo de alegría! ¡Con gozo de alegría! ¡Vamos todos los familiares, vamos pasando! ¡Mis hermanos de grupa y vamos, vamos! ¿Quién están esperando mis hermanos de grupa y ya? ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡El tron está pasando por ahí! ¡Vamos! ¡Arriba los barritos! ¡Mus hermanos de acos bichos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Saltando! 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 ¡Tistupis! 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 ¡Ahí viene! ¡Viene! 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 ¡Ah! ¡Aquí que levanten de mano arriba! ¡Viene! ¡Viene! ¡Tistupis! ¡Todos subidos! ¡Wow! ¡Date de avanzar rápido hermano! ¡Porque nos vamos a maltecer! ¡Los que están recibiendo las flores! ¡Vamos con vos! ¡Arriba! ¡Saltando! 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 ¡Vamos con vosotros! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Vamos con vos! ¡Cristo vive para siempre! ¡Hoy estamos en un día especial para el torno! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Vamos con vosotros! ¡Vamos con vosotros! ¡Hoy estamos en un día especial para el torno! ¡Es tan importante! ¡En bajo aún todavía! ¡Gloria el Señor! ¡Gloria el señor! ¡Saludito muy especial para mis hermanos de Urpani! ¡Para mis hermanos de Atos Benchos! ¡Para mis hermanos de Matanía! También gloria al Señor para la Iglesia Pentecostal del Perú Para la Iglesia Asambleas de Dios ¡Aleluya! Ahí está, ¿dónde está la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo? Levante la mano, a ver arriba Arriba, 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 arriba ¿Dónde está la Iglesia Asambleas de Dios? Ahí, 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 aquí, no, por un todo Acá dice también Mis hermanos, ahí ¡Hola, hola, hola! ¡Aleluya! ¡Wilmer, ¿dónde estás? ¡Rápido, venga! ¡Wilmer! ¡Gloria al Señor, se necesita! ¡Vamos, hermanos, rápidamente! ¡Gloria al Señor! También llamamos al Ministerio ¡Pan de Vida! ¡Gloria al Señor! A ver, ¿dónde estará? ¡Gloria a Dios! Ahora, si seguiremos cantando un cántico más Ahí están mis hermanos con las floresitas ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Para todo! La orquesta está esperando Así que le demos una tarde Alabanza Una tarde Para poder cantar Gozarnos en la presencia del Señor Por la orquesta ¿Cómo se llama, hermanos? Para la orquesta Puente de Agua ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Algunas palabras, sí o no? ¡Aleluya! Bueno, ¡fuerte las palmas! ¡Ven todos, hermano! ¡Aleluya! ¡Adelante, mi hermana! Amén, hermanos, hermanas. Muy buenas tardes. La Poliquiche, familiares, primos, primas. Mis hermanos, hermanas, están aquí presentes por nosotros. Gracias a Dios aquí. Mi esposo me ha entregado voluntades de ustedes. Gracias para administrar. Gracias. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Cuidadito que lo administres mucho, ¿eh? ¡Gloria al Señor! Bueno, también acá está el Pastor Vincelado para que pueda bendecir la bendición. Y de igual forma, ¡Gloria al Señor! Ya vienen los regalos, la orquesta se va listando, hermanos. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Adelante, Pastor! ¡Gloria a Dios! Bien, en primer lugar, gracias a todos los compoblados, los vecinos, y todos los amigos de Urupay, los familiares, los hermanos, gracias a todos los que nos ayudan a los hermanos. Gracias a todos los que nos ayudan a los hermanos, padres y su esposa, bendito Dios, que un instante que nos ayudan a todos los que nos ayudan a todos. Gracias Señor, bendito Jehová. Amén y Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Palmas para el Señor. Amén, hermanos. ¡Gloria al Señor! ¡Bueno! Ahora sí, continuamos, hermanos. Hermana Gisela, bueno, a tu más confianza, hermano Fares. ¡Y son las tres! ¡Vamos! ¡Con gozo, con gozo, con gozo! ¡Vamos, con gozo! ¡Vamos, con gozo! ¡Vamos danzando, hermanos! ¡Vamos danzando! ¡Con gozo! ¡Con gozo, con gozo, con gozo! Saltando, 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 saltando Danzando, danzando, danzando Con su alegría, con su alegría Luria, 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 Luria Vamos danzando, vamos saltando, vamos danzando A ver, alguien que le apoya a la madrina, por favor, hermanos Alguien que le apoya a la madrina, rápidamente Alguien que le apoya a la madrina Alguien que le apoya a la madrina, rápidamente Vamos, familiares del novio Rápidamente, vamos Con gozo y alegría Vamos con gozo, vamos sentando Vamos con gozo Vamos, mi hermano Con gozo y alegría Con gozo y alegría Danzando, danzando, danzando Con gozo, con gozo, con gozo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y esa voltecita, voltecita, voltecita Y esa voltecita, voltecita Con gozo, con gozo, con gozo A tierra, a cospinchos Gloria a Dios Vamos, orquesta Aleluya Fuente, agua de vida Desde Chinua Vamos, mis hermanos Con gozo, con gozo Mi hermano Benelita Para la familia Palomino, Fellana, Rapa La familia Chiste Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Y esa vueltacita, vueltacita, vueltacita Con gozo, con gozo Aleluya Y esa vueltacita, vueltacita, vueltacita Con gozo Con gozo, Aleluya Con gozo, Aleluya Con gozo, Salatina Que bonito, che bonito, che bonito Con gozo, Aleluya Con gozo, Salatina Que bonito, che bonito, che bonito Vamos, vamos, vamos Siga, siga, siga Aleluya 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 Con gozo, Salatina Aleluya 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 Una vueltacita Una vueltacita Una vueltacita Una vueltacita Una vueltacita Caramelos Ahí están los caramelos, hermanos Que bonito, che bonito Que bonito, che bonito Que bonito Que bonito Hasta aquí, hasta aquí Hasta la cocina Que bonito, che bonito Arriba Arriba, 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 arriba Aleluya Venga, Dios, Aleluya Vamos, Bar, vamos, vamos Vamos, Bar, vamos Vamos, Barcito Acá, el escenario, el escenario, el escenario Más caramelo Más caramelo de escenario Ya está suficiente para que se vale Gracias, gracias Aleluya Aleluya Ya, para allá no me toca Aleluya Con un beso y alegría Con gozo que alegría Aleluya Seguimos, seguimos, seguimos Ya se va preparando Gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor Aleluya, los recién casados ¿Cómo están? ¿Están felices? Mi hermano Fares, también Gloria al Señor, mi hermana Gisela Con la familia de Acosmincho Con toda la familia de Matareña Sí, sí Gloria a Dios ¡Vamos mis hermanos de Acosmintos! ¡Vamos, sacando, 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 sacando Bueno, ahora sí A la una, a las dos Y segurás Tres, vamos con eso ¡Vamos, sacando, 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 sacando! ¡Vamos, sacando, 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 sacando! ¡Vamos, sacando, 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 sacando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Seguimos, seguimos, seguimos Allí estamos hablando muy especial A la don y a mis hermanos de Uruguay y a los pinchos A la don y a mis hermanos de Uruguay y a los pinchos Hermanos, los que están llegando regalos, aún no Vamos a orar todavía Aleluya Aleluya, gloria al Señor Gracias mis hermanos, aleluya Ahora sí la bendición del Señor Y puedan servir ya hermanos, la ponchada Rápidamente, ahora sí, ahora sí, empezamos Hermanos, gloria al Señor, la ponchada Ya puedan servirlo ya, ya está No esperen ya Los regalos ya van a servir ya Por favor Hermanos, bueno, a ver, una alabanza hasta que se instale con el Ministerio de León Gloria al Señor, aleluya Hermana digna, gloria al Señor Con nosotros, el Ministerio de Alabanza El diablo, una sola alabanza hasta que se instale con más hermanos Gloria al Señor Aleluya Salud Salud Saludos, saludos Se va a decir, no se llama ¿No se va a decir? Sí, no se va a decir ¿No se va a decir? Se va a decir. ¿No se va a decir? ¡Este va a decirle a este va a decirle ¡Ay, estoy bien! ¡Ay, está aquí! Provecho, provecho, vamos a escuchar con mis amados hermanos, hay ya los regalos, ya vamos respirando, para que el de otra salen a los hermanos. Un regalo que se viene en el camino. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Triste vive! ¡Triste vive! ¡Triste vive! ¡Aleluya! Papito lindo, tú me conoces Porque estoy cerca de ti Papito lindo, tú me conoces Porque estoy cerca de ti Más que en mi alma, añadiamos de ti Más que en mi corazón, añadiamos de ti Conoces mi amor, conoces mi corazón Conoces mi amor, conoces mi corazón Porque estoy cerca de ti 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 Más que en mi alma, añadiamos de ti Más que en mi corazón, 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 añadiamos de ti ¡Gracias!